Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg ggrush es una página de apertura de cajas de rush también tiene un grade y contratos con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito tendréis mi enlace en la descripción además cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus y este es el de hoy mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo N2 chavales ya podéis correr como cabrones N2 has dicho bro ya me gusta ya que si te gusta amigo mio tío aquí va uno ya en pony y con arco bro yo ya casi he llegado al sitio bro yo estoy en P4 o P5 ah pues estamos ya al lado bro voy detrás tuyo en caballo o P5 con caballo voy con la izquierda a derecha a tu derecha hermano no me hagas por una piedra que hay ahí grande venga chavales que llegas tenemos que estar juntos ya eh vamos para la zona ya o te falta madera todavía ven 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 para mi nos vamos juntos disparan flashes por ahí hermano a mi no pues lo has visto de esa zona donde estas tu osea a lo mejor viene ahora y me pega una mocha vale si me viene con arco me viene con arco vente 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 para abajo vente para abajo bro me va a matar me va a matar es que no tengo nada para ayudarte tío no quiero perder la piedra tampoco loco muerto tengo armario a la gilipollas para tu casa campeón voy para allá eh ya tengo para construir si vente vente ya ha terminado el armario este bueno tenemos otra eh voy mejorando todo si autorízate el marco guille un codo al armario perfecto esto quítate quítate ya pica más eh quítate te muele te muele el medio quien esta' afuera hay tene's piedra quien es no isf vosotros prepárate guille ven voy voy me ha cerrado me ha tirado no tengo nada hermano da igual he cerrado he cerrado van con ballesta dos tío da igual he cerrado voy a esperar que se vayan para no salir en el saco y que me maten vamos para dentro david a coger cajitas verdes van ellos para adentro van ellos también si uno a mi derecha dos son tres son tres creo que viene para mí david viene para mí tenemos uno en 170 aquí ya aquí ya aquí ya detrás david son dos huye bro huye 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 estamos muertos manda una muerto bro este es uno solo lo esperamos aquí la piedra y le damos doble mucha vienen dos más creo si tiramos a este vamos a matar muerto bien el otro detrás luz de corre está aquí ya está aquí ya está aquí ya no me mato que curarme curarme estoy a 20 de vida hermano estamos matamos se ha ido para atrás se ha ido para atrás muerto muerto muy nice lootea para atrás vamos a matar pillalo tenemos ropa así pobrados más más de 200 escra oh 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 se me ha ido la luz satchel satchel oh oh un satchel ya se lo he vamos a parcheabolo vámonos petilla verde oh verde pues al puerto de una tengo fusible y todo está matado creo que está muerto vamos para allá vamos para allá en esta casa a una puerta una puerta de madera te trae el satchel david y la tonso no tenéis tonso con pala si es puesta a quemar detrás del satchel detrás del satchel y oca con un par de cartuchos vale ahhh lol pero tiene otra puerta más ¿te da una? mira todos los húngaros que vienen por ahí atrás bro si nos vienen un montón hay que irnos de aquí tú ahora quita el del armario es que para qué disparan es que son imbéciles quita el de abajo quita el de abajo muerto muerto es que son idiotas no se va a poder no se va a poder este tío tiene puertas de chapa vámonos vámonos vale tengo aquí uno ayúdame salta salta me mata me ha matado con pistola vamos a hacer eso vamos a ir a por la tarjeta vamos a ir a lo nuestro tío contra antes sacamos la 3 hacemos 4 o 5 pepos y abrimos a todos los de al lado ¿sabes? pues ya tenemos enemigos que mejor forma de empezar un white con enemigos la motivación que necesitas obviedad buena o mala noticia mala noticia está hecho voy a probar pero creo que está hecho ¿dónde hay otros sitios para sacar la tarjeta ahora mismo? de rapidez hola ¿qué estás haciendo? hola mi amigo ¿por aquí? qué va ¿qué estás haciendo? 30 de tela pues podríamos ir pero mi Tommy aguanta no hay menos vámonos ¿quién se viene al metro? mira, he ido bajando yo ahora cuando sé que tela baja te doy ¿y tengo? hay 2000 telas está hecha está hecha tengo luego y hay un tren ahí enfrente escúchame ahora es el momento bajar chavales ahora es el momento de que si enganchamos alquilación si el metro los deleteo con la Tommy ¿eh? por aquí no es ¿eh? los buscamos a tope para adelante eso es el día de arriba hermano ahora os doy tengo 160 de tela si me la reparan ¿sí? vamos venga, subiros me voy con Hasi que me lo cambio más rápido al subir vale lo malo que estén cubriendo embarcadero se están dando delante de casa un grupo de tres contra un grupo de dos les doy tiene el arma seguro con SMG toma tira bala no, te tiro unas focas más tengo segundos Jaime muerto otro muerto queda uno queda uno muerto todo muerto todo hermano uno por la izquierda 150 170 170 que lleva hit que lleva hit que lleva ya esta no lo veo bien tío lleva hit muerto todo luteas, luteas todo llevo SMG vale ahora inventario mena uuuh 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 chavales lutea 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 por vuestra madre lutea venid venid un tío para atrás tieso un tío para atrás tieso vale, vale inventario mena me están dando hit a alguien corre, corre vale desde arriba corre David inventario mena tengo varias pipas tenéis todo tenéis todo corre David si la has matado la has matado le di dos hit está muerto si está muerto habéis pillado la mena este también va a full mena hermano levanta la casa un poco voy, 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 voy yo voy a inventar entero de piedra pues se cancela Petro ya no nos da tiempo ya no nos da tiempo bueno vamos a pillar arma yo llevo dos P2 queréis una P2 se me están cayendo las jeringas tiramos a la Petro la Petro la ha cogido ahora mismo ahora mismo ha cogido la caja pues ya está me voy a poner levantar base toma P2 pillaros guillenle bala voy a levantar base vale la mina la dejo la piedra aquí yo iría con la barca intentando matarla no levanto base no nos vamos con la barca llevaros buzos y me les si se tiran al agua les metemos vale vale iría por ahí hermano con las armas les disparamos nos van a poner armario en cuanto nos vayamos o algo está por aquí el pone el último que falta este no vamos hay una barca hay barriles a que están todavía aquí a que están todavía aquí bro mira bala a saco tío cuantas vendas esto bro a que están por aquí mejor no pero puede haber alguien puede decir las cosas barriles si si barriles hay buena boda mira una lona acaban de romper cosas y si hay cosas en el suelo si hay una puchilla no extrañaría nada que estén todavía aquí he visto un tío al fondo que creo que no si vosotros subiendo una escalera no eso no vale veo un tieso enfrente de la eras tú eras tú hay un tieso allí 150 en una barca para el tieso que pillamos con buzo lo picoteo con el buzo munición incendiaria piernas de madera ya nos podamos ir ¿no? bueno algo nos hemos llevado ¿no? yo llevo 50 bala incendiaria aquí hay dos 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 atrás eléctrico de este me ha dado vale seguro que va a venir a por mí si viene 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 eléctrico me ha dado me ha matado me ha matado el motopico F F uno buena David no puedo estoy subiendo está tirado le he pegado un hit le he pegado un hit lleva hit me estoy yendo para abajo lleva hit Kille corre por el motopico Guille he muerto pensaba que no me habían visto y me ha dado en el arbusto el tío una tío no puedo subir hermano lleva un hit de ballesta le he quitado 40 de vida no puedo subir hermano me cago en F está viniendo el compañero creo ya no mamis F muerto grande cubre los cuerpos porque viene el compi y a ver donde viven como tengan puertas de madera le tiro a los dos satchel por el motopico ya ves está lejos si está lejos yo voy a correr pero si vamos a intentarlo por lo menos vemos donde viven ala bro ala 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 línea de madera casi lo grade pero voy a por la otra si si está quemando si si bro si abres deep ¿estás bien? viven aquí viven aquí ¿dónde? ¿dónde viven? pistola de clavo los dos ¿vienen ahí? creo que si han salido los dos de ahí pero eran ellos son dos sí creo que sí ¿y qué tienen? una puerta de madera puerta de madera una puerta de madera vente vente con los satchel y cartuchos de oca 50 50 segundos hermano vale vente vente Jordi mira el oso si si está ahí está ahí la puerta escuchadme tengo una espada me ha salido uno ¿qué dices? se lo ha explotado la puerta ha echado ha salido uno se deja la puerta ahí si si quedate ahí ayúdame David Jordi me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado me está luteando vale cubre cubre que van a abrir te metes deep David Jordi te metes deep bro corre Guille corre corre no te lleves nada si es puerta de 3 satchel bro 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 voy los rey de amo eh cuídate David David dale flow dale dale ay maestro no es posible ¿no? ya si si pero no pero es por si abre para tenerlo cargado espérate que cargue espérate que cargue esto es loco te lo tiré a calla ahí con el chico dale David hello dios dios niño yellow yellow como tiene compilla el armario abierto coge todo y corre coge todo y corre la caja la caja me la llevo la limpia lista David yo limpia lista vámonos un bolt coge todo coge la onda me habéis escuchado tiras he escuchado una bola aquí abajo no es la Petro es la Petro vamos a escuchar la Petro hasta aquí sigue sigue en la orilla en la orilla hay un tieso ¿tenéis todo? si si todo no es imposible que se escuche la Petro yo creo que yo creo que está por la orilla es que se escucha muy cerca vosotros como hay detrás que no como yo bueno tenía piedra 100 de petróleo 100 de low 150 scrap 1000 de azufre me cago en tu puta madre te da desgraciado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de 1005 abranle pa' ustedes lo de 1005 voy a matarlo a todos con un pedazo de like con un pedazo de like por favor y ya está con un pedazo de like